Hola chicos y chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, al diario de un aroma, gracias por acompañarme nuevamente en otro video, espero que se encuentren super bien. Hoy les traigo un abriendo perfumes, como pueden recordar la semana pasada hice un abriendo perfumes de la línea de Natura, de Flor de Lua, y me encantó, me fascinó, es un perfume riquísimo, no les he hecho reseña, pero prometo hacerlo pronto, pronto, pronto. Así es que viendo el catálogo de Natura, me di cuenta de que acaban de sacar una versión, no es Flor de Lua, pero es un hermanito, es Flor de Mana, miren, y pues lo pedí, porque como me gustó tanto, estoy encantada con los productos de Natura, de verdad que vale la pena tenerlos, no son productos caros, de alta gama, pero son productos realmente muy muy buenos, miren, les digo que es el hermanito de Flor de Lua, porque las botellas son igualitas, nada más que Flor de Lua tiene un color más fuerte, es como un color miel, y este no, este es más, un poquito más transparente, y vamos a probarlo. Ay, huele muy bonito, muy, muy cítrico, es un olor muy cítrico. Tiene la salida muy cítrica, como con maderas, mucho limón, ay, qué rico, qué rico, qué rico, son perfumes muy agradables al olfato, pero me ha sorprendido la estela que pueden llegar a tener, a pesar de que son muy florales, tienen una excelente calidad. No estoy hablando en lo personal de esto, estoy hablando de Flor de Lua, porque es el que ya probé, pero ese también es muy rico, es un perfume exquisito, lo siento un poquito más suave que su hermanito, por eso, como más para la onda del día a día, de las mañanas para utilizarlo, en el día, lo veo perfecto. Me costó $300 pesos, porque venía en promoción, porque es un lanzamiento, así es que $300 pesos son $15 dólares, 50 mililitros, viene la botellita de 50 mililitros. Es el pero que le pongo, que vienen las botellas muy pequeñas, a mí me gustan las botellas de 100 mililitros, porque cuando me encanta el perfume, bueno, yo me baño y esto, pues no me dura tanto, no me rinde. Pero huele muy bien, muy, muy bien. Así es que se los recomiendo, por favor, prueben toda la línea de Natura, los jabones, las cremas, el serum, la máscara de pestañas, el labial, los labiales. Yo utilizo muchas cosas para el cabello, desodorantes, todo viene genial. Y cuando los hayas en promoción, bueno, no están, están a buenos precios. Así es que, bueno, ya después les voy a hacer reseña y les voy a, les voy a hacer un comparativo de cuál me parece mejor compra, si flor de lua o flor de maná. Que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor. Besos y bendiciones. Hasta luego.